Aquí cada uno tiene sus propios problemas. Es decir, Erdogan quiere proclamarse o erigirse en un valedor de la causa palestina, haya acusado a otros países árabes de mirar para otro lado, dada la situación. Cosa que es verdad por una parte. Y por la otra también, el hecho de que esté en Irak no es baladí. ¿Por qué? Porque las internas que puede tener Erdogan en la propia Turquía es con los turcos de montaña. Los turcos de montaña es la denominación que los turcos le dan a los kurdos. Y los kurdos no son solamente... es decir, son un pueblo sin Estado. Si se independizaran se tragarían más de la mitad de Turquía actual. Pero, ¿qué pasa? Los kurdos también tienen territorios fuera de Turquía. En Irán, en Irak, donde tienen ya un Estado autónomo, y también en Siria. Es decir, que Erdogan viaje a Irak no es casual. Y además, tiene pensado viajar a la región semiautónoma del Kurdistán iraquí y reunirse, no solamente se reunió con el presidente Abdul Latif Rashid en Bagdad, sino que va a ir a Erbil, que es la capital del Kurdistán iraquí, para reunirse con funcionarios kurdos iraquíes. Esta esperada visita es la primera de un líder turco desde 2011 y sigue años de relaciones difíciles, mientras Ankara intensificaba operaciones transfronterizas contra los militantes del PKK, es decir, el Partido de los Trabajadores del Kurdistán, que es una asociación terrorista para los turcos y que tiene base en Irak. Irak también ha dicho que tales operaciones violan su soberanía. Es decir, recordamos la operación tormenta del desierto y todo eso, desde todos esos años hasta aquí, los turcos siempre aprovechaban la ocasión como me paso la frontera y de paso, como otros países que también atacan pasando la frontera a otros países y otros objetivos. En otros países también se enfrentaban con los kurdos de esta región autónoma. Por eso Irak decía que esas operaciones violaban su soberanía y ocasionaron la muerte de muchos civiles. Pero Turquía, por otra parte, dice que debe protegerse contra el PKK, ante que el Estados Unidos y otros han designado como grupo terrorista. Es decir, te dan esa calificación. Vos fíjate que Estados Unidos, con los UTIES, dicen si ustedes dejan de atacar los buques, nosotros los sacamos de la lista de agrupaciones terroristas. Si los UTIES le dijeran, ustedes pueden hacer lo que quieran, vamos a hacer lo que tenemos que hacer. Así que Turquía planea un nuevo ataque contra militantes esta primavera y ha buscado la cooperación militar iraquí en forma de una sala de operaciones conjuntas, así como el reconocimiento por parte de Bagdad de que este partido, el de los trabajadores del Kurdistán, representa una amenaza para Turquía. Fíjate el doble rasero de Erdogan. Por un lado, él dice que jamás está luchando por la libertad y no es un grupo terrorista, porque ataca a Israel. Pero el PKK sí es un grupo terrorista, porque pretende la independencia de Turquía o tener una cierta autonomía dentro de Turquía. Esto es geopolítica, ¿no? Como siempre digo, no hay ni buenos ni malos, solo intereses. Gracias. 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 Gracias.